Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy les tengo una increíble noticia y es que ya hay una posible fecha de lanzamiento para el juego. Además de que la actualización de ayer nos dijo muchas cosas. En este video también voy a mandarle saludos a suscriptores que son muy importantes para mí. Y le quiero mandar un abrazo a MRivas7 que es mi único suscriptor en Twitch. Seguidores tengo muchos en Twitch, pero solo un suscriptor que es MRivas7. Si quieren ir a mi Twitch y suscribirse, vayan y chequen todos los beneficios que tiene suscribirse. El link lo pueden encontrar en mi Twitter. Así que pongan mucha atención al video y no olviden, amigos, suscribirse, activando las notificaciones y dar me gusta si les agrada mi contenido. Comencemos. Francamente, amigos, francamente estoy muy contento con el apoyo que han dado todos ustedes. Por eso me pongo como que más las pilas y me esfuerzo por traer mejor contenido para ustedes. Próximamente estarán viendo en mi canal de Twitch, que será en vivo, Minecraft con el mod de Dragon Ball, que me lo han estado pidiendo tanto. Ya sé que muchos lo han subido, pero pues por eso me lo piden. O sea, yo qué culpa tengo que me lo pidan. Así que pronto estará ahí y ya saben que los jueves en mi canal de Twitch podrán ver obviamente la serie, la nueva serie de Dragon Ball Xenoverse 2, nuevo modo historia con mods. Así que prepárense los jueves y posiblemente los martes, como hoy, vamos a hacer Minecraft con esto. Ahora ya no voy a avisar mediante el principio de los videos, ya no. Solo voy a poner un video que solo va a estar disponible mientras esté en vivo y luego lo voy a poner en privado. Así no habrá problema para ya que ya esta va a ser la última vez que van a escuchar un anuncio de mi Twitch dentro del principio del video. Así que comencemos con el video. Por cierto, estoy en vivo. Seguramente si estás viendo esto, a lo mejor estoy en vivo. Ve a mi Twitch. El link lo puedes encontrar en mi Twitter. Bueno, ya, ya, ya. Comencemos con esto, amigos. Y es que muchos de ustedes me han estado pregunte y pregunte. Yo creo que nada me han preguntado más que si cuándo va a salir el nuevo DLC, el DLC 4. Y es que es algo que nos incomoda no saber porque tenemos que esperar y esperar. Bueno, la prensa ya ha sacado una fecha provisional, pero aparte hay algo, una teoría que yo tengo. Pero primero hablemos de lo que es más oficial, ¿no? Algo que es más oficial y es que se habla efectivamente de que sí hay fecha ya para el DLC 4. De que muchos no saben cuándo es, pero ya la hay. La fecha sería aproximadamente, y esto no es broma, ¿eh? El 20 de junio saldrá el DLC 4 según la prensa. Ya saben que la prensa nos falla muchas veces y dicen, pues obviamente, no. Cuando digo la prensa me refiero a la prensa de los videojuegos, ¿no? A todas las páginas de videojuegos. Es la fecha que dan. Si quieren confirmarla por Google, pueden buscarlo también ustedes. Así es como yo lo encontré. 20 de junio es la fecha de lanzamiento del DLC 4 según la prensa de videojuegos. Puede que no. Puede que sí. Y es que algo me hizo cambiar de opinión después de ver esta información. Lo que pasa es que el día de ayer, como muchos se habrán dado cuenta y otros tantos no, hubo una actualización de Dragon Ball Xenoverse 2. Siempre que hay una actualización de esta magnitud y de estas características, que seguramente a lo mejor no muchos lo notaron, pero modificaron algunos ataques y eso en cuanto al daño que hacen y la velocidad. Nada más que todavía no nos especifican exactamente cuál es. Es lo que se dice, ¿no? Yo les digo lo que se dice. Todavía no se sabe de qué va la actualización de ayer. Es como para equilibrar el juego. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, siempre hacen esto poco antes de sacar el DLC. La última vez fue como días, como menos de una semana antes de sacar el DLC, sacaron esta nueva actualización. Y ahora está pasando. ¿Será que estamos muy cerca de la actualización y no nos estamos dando cuenta? Posiblemente concuerde con la fecha de salida en Nintendo Switch. Vamos a tratar de averiguar cuándo sale Dragon Ball Xenoverse 2 en Nintendo Switch. Nintendo Switch fecha de lanzamiento. A ver, vamos a ver. En otoño, no, no, entonces no va, no va, pues no va a coincidir. No creo, no, otoño todavía no es, papus. No, no, no lo creo, amigos. Bueno, no va a coincidir con eso. Entonces, puede ser que de repente y salga así de la nada la actualización. Digo, el DLC 4, pero la fecha que se dice es el 20 de junio. Lo extraño aquí, lo que me parece bastante curioso es la actualización del día de ayer. Nunca actualizan así de la nada y no pasa nada. Siempre actualizan y a los días viene el nuevo DLC. A lo mejor será algo que hubo un error. Ha habido bastantes errores dentro de Dragon Ball Xenoverse 2. La verdad, no es malo, no es malo, porque todos los juegos tienen errores. Y los que están en Dragon Ball Xenoverse 2 no es como que afecten tantísimo. Puede que hayan corregido alguna cosa. El problema es que no nos dijeron qué. Solo dijeron correcciones de menores y cosas así. Como Pokémon GO siempre pone correcciones de texto menores. Pero en este punto es como de que, ¿qué está pasando, amigos? Por favor, infórmenme, porque no sabemos. Aquí muchos creen que ya se acerca la actualización, me incluyo. Pero la fecha oficial es 20 de junio. Ahora hablemos un poquito del contenido que va a llegar. Muchos hablaron de que de Migra iba a estar. Bueno, no sabemos y yo creo que no va a estar de Migra. Porque lo vieron en la imagen. Pero la imagen nos indica las cosas que va a haber dentro de Dragon Ball Xenoverse 2 de Nintendo Switch. Y va a ir incluido el Dragon Ball Xenoverse 1. Entonces, pues va a ser como que un solo juego por los dos. No sé cómo lo van a meter ahí, la verdad. Pero el punto es que van a tener los dos juegos con solo comprar Dragon Ball Xenoverse 1. A lo mejor en el mismo cartucho vienen los dos juegos. Sería como que increíble para los que sí tienen Nintendo Switch. Pero lo más importante aquí es, de Migra parece que solo va a estar para Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque va a ser su primicia, ¿no? Tener dos juegos en uno y cosas así. Para que la gente que tiene la Nintendo Switch piense en comprársela. Además de que allá van a poder hacer los Kamehamehas con las manos. Así literalmente van a poder hacer un Kamehameha con los controles de la Nintendo Switch. Está como que muy interesante, ¿no? Pero eso nosotros no. Bueno, nosotros los que no jugamos con Nintendo Switch. Cada consola tiene sus ventajas, ¿no? PC tiene los mods, pero tiene el peor online de la historia. PlayStation 4 y el One, el Xbox One, tienen obviamente buen online. Entre comillas, ¿también? Porque no es tampoco como que el mejor online de la existencia de la Tierra. Pero pues tienen online decente, ¿no? Que puedes mínimo pelear por horas y horas. Aunque sea tan malo y con que haya una comunidad tan horrible entre el competitivo online. Lo digo generalmente por los que hablan inglés. Siempre te insultan porque les ganas. A veces algunos en español. Así que no estamos exentos de cacas. Pero no importa. Otra cosa también muy importante es que Switch tiene la ventaja de hacer los Kamehamehas. Y algunas técnicas con las manos como si les estuvieras lanzando realmente. Me encanta eso. La verdad, pero yo no lo puedo hacer. No me voy a comprar la Nintendo Switch. Al menos, no a menos que salga un Pokémon que se pueda jugar en la Nintendo Switch. Ahí sí me lo compro. Porque sí amo mucho Pokémon. Un Dragon Ball increíble también me la comprara. Empeñar a mi, no sé, mi cabra. Bueno, el punto es que ya se está acabando el video y no he hablado de lo más importante. Estaré transmitiendo en Twitch Dragon Ball Xenoverse 2 jueves. Ya saben, modo historia nuevo. Quiero que me acompañen. Voy a anunciar todas las veces que esté en directo. Sea el juego que sea, lo voy a anunciar mediante un video. Aquí ya no va a haber un video. Ya no van a estar dentro de los videos. Así que ya no va a haber estos cortes comerciales que digo. Sí los voy a mencionar algunas cosas que pasen en Twitch. Pero ya no va a haber anuncios así. Al principio del video ya nunca van a tener anuncios del Twitch. A menos ya para el medio del video. Para el final alguna cosa, un acontecimiento que pasara en Twitch. O algo que les quisiera avisar. Ahí lo haré. De momento van a ser ahora por videos. Y también Minecraft. El mod de Dragon Ball va a estar disponible. Después de tantas peticiones de ustedes. Porque lo jugara por fin lo haré. Así que muchas gracias por todo el apoyo amigos. Un detalle más que quiero decirles. Es que no se pongan tristes si no pueden comprar mods. Digo mods. Los DLCs. Perdón. Ya estoy traumado con los mods. Tantos videos de mods. El punto es que no se pongan tristes si no pueden comprar un DLC amigos. Va a llegar el tiempo en que los bajen de precio. No se preocupen. No se pongan tristes. Va a llegar el tiempo en que los bajen de precio. Solo hay que esperar. Yo me pongo también a pensar que muchos de ustedes no pueden tener el DLC. Y si los comprendo. Y si sé que apenas a veces convencieron a sus papás. De que les compraran el juego en sí. Y pues obviamente un DLC ya sería como que soñar mucho. Pero. Pues ni modo amigos. Ni modo. Así es la vida. Yo también sufrí mucho de eso. Pero luego los bajan de precio. Algún día a lo mejor y se los pueden comprar. O mínimo. Pues vean el contenido de mis videos. Aquí yo les muestro lo que tiene cada DLC. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Cuídense. Así. Ay cabrón. Casi me quebró la mano. Perdón por la grosería. No es grosería cabrón o sí. A ver cabrón. Cabrón. No me sale el beat. ¿Verdad? Entonces no es grosería. Okidoki. Un par de saludos a la gente. Rápidamente. A la gente que me siguió en Twitter. A la gente que me sigue en Twitch. Que me ve todos los días en las transmisiones. Y a la gente que me sigue obviamente en Twitter. Es a las que les tengo más cariño. Voy a mandarle saludos. De a los primeros que me acuerdo. Que son Jaqueline y Diego. Que nunca faltan en los directos. Siempre están viendo los directos. Jaqueline y Diego. Así que muchas gracias. Saludos también a los últimos seguidores de Twitter. Que son Víctor Miguel. Que tiene una imagen de Bellito. Super Saiyajin Blue. Ahí peleando también contra Gogeta. Seiberg. Gracias por seguirme en Twitter. Aljan Olivas. Saludos. Joaquín Yarsky. Saludos también para ti. Ulises Gameplay. Y Bellito Blue. Realmente el apoyo que me da la gente fuera de YouTube. Que lo valoro muchísimo. La gente que me ve en juegos que no son de Dragon Ball. Lo valoro muchísimo. Yo entiendo que a muchos no les guste. Pero pues ni modo. Yo también tengo sentimientos. Y le tengo cariño más. A la gente que me apoya en todos mis proyectos. Que solo en Dragon Ball. Y sobre todo y muy importante. A M Riva 7. Que es mi único suscriptor de Twitch. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos. Un abrazo. En pantalla estarán viendo algunos videos. Yo te recomiendo ver el que acabo de subir. Que es la nueva transformación de Black. Black Super Saiyajin 2. Con cambio de cabello. Le cambio el cabello. Madre mía. A Willy. Es en serio. Le cambio el cabello. Dale click para verlo. Pero puedes ver cualquiera que esté en pantalla. Solo dale click. Suscríbete. Bye.